El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha confirmado un incremento en los casos de COVID-19 en Guatemala. Las cifras podrían aumentar aún más debido a las lluvias de la temporada. En la tercera semana de junio se registraron 300 casos a nivel nacional, pero en la presente semana de julio esta cifra ha aumentado a 450. Las medidas de prevención establecidas en la guía epidemiológica emitida hace más de un año siguen vigentes. Se recomienda el uso de mascarilla tanto para el personal de salud como para los pacientes, así como evitar aglomeraciones. Recientemente se informó que Salud dejó de aplicar la vacuna moderna contra el COVID-19 debido al vencimiento, el 31 de mayo, del último lote recibido compuesto por 103.000 dosis.